¿Cómo estamos chicos? Aquí está Vortex y el 9 de mayo quedará como el gran regreso por fin de Alexa Bliss a WWE. Fue un momento que todos los fans estábamos esperando y por fin se llegó el día. Así que hoy les traigo todos los datos que tienes que saber referente a su regreso y muchas cosas que posiblemente pasases de alto y no sabías qué significado tenían. Así que recuerda dejar tu buen me gusta, tu suscripción, tu opinión referente al regreso de la diosa Alexa Bliss y empecemos con todos los datos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Alexa Bliss regresa luego de 231 días a Monday Night Raw. Sí, es un gran datazo, no es fake sino que es verdad. La última vez que ella había estado un lunes por la noche fue hace 231 días. O sea, brutal para el calibre de Alexa Bliss. Su última pelea ya sabemos que fue en Extreme Rules de 2021 el 26 de septiembre. Su regreso en 2022 fue en Elimination Chamber en Arabia Saudita el 19 de febrero. Desde la última aparición en 2021 hasta su primera en 2022 pasaron 4 meses y 3 semanas. Y desde su regreso en Arabia Saudita hasta el día 9 de mayo de 2022 fueron 2 meses y casi 3 semanas. O sea, es una barbaridad de tiempo perdido que hicieron con ella. Ahora bien, pasemos a lo que sucedió ayer. El regreso fue sorpresa. Así que si no leíste ningún spoiler estoy extremadamente seguro que te diste un gran alegrón al escuchar su nombre y su canción. Desde el momento que Mike Rome anunció su nombre, el público enloqueció. Recibió un gran pop de los que muchas personas no logran tener. Y que ella lo haya tenido después de tanto tiempo afuera, obviamente nos grita estrella. Su música fue la original, recibe un gran pop. O sea, creo que la mayoría de fanáticos hardcore de ella estábamos esperando escuchar su música clásica de La Diosa. Y el que haya regresado en 2022 nos da buenos indicativos de lo que va a suceder con ella a futuro. La vemos feliz al puro estilo Babyface que tuvo en su época en 2020 cuando estaba junto con Nikki Cross. Así que es un indicativo que sí se confirma que ella es la top número 2 de Raw como Babyface. El Tintantron era exactamente el mismo de Elimination Chamber. Y podemos ver algo que posiblemente no nos haya gustado mucho a varios fanáticos, el ver a Lily en él. Cosa positiva también es que ella trae menos maquillaje oscuro, así como lo utilizaba con The Fiend. Básicamente eso ha desaparecido, así que es un buen camino para todos los fanáticos de ella. No tenía los guantes de Play and Paint. Y ese es otro indicativo que prácticamente ese personaje que muchos odiábamos ha desaparecido con este retorno de ella. Pero que es la cosa que más ha llamado la atención de los fanáticos es que ella trae de nuevo a Lily. Es una cosa negativa desde un punto de vista en concreto que veremos más adelante. Pero como les digo creo que la mayoría de personas esperábamos que Lily desapareciera. Más por el tema de terapia pero ella está de vuelta. Pero creo que no va a influenciar mucho en la dirección que ella va a tener de ahora en adelante. Luego de su entrada se escucha un remix de su canción original. Y no era exactamente la misma de The Fury que ella utilizó por un par de ocasiones cuando estaba con The Fiend. Sino que en esta ocasión era un remix de la original con un poco de toques de esa canción de The Fury. Pero quitando todas aquellas cosas que estaban relacionadas con The Fiend. Así que ese es otro indicativo de que prácticamente ese personaje se fue al retrete. Alex hace su entrada característica al ring. Pero un detalle bastante importante es que ella se vuelve a enfocar en Lily. En este caso ella hizo su entrada pero fue a buscar a la muñeca. Y siguió haciendo su entrada con ella. ¿Qué nos da a entender esto? Que prácticamente Lily va a seguir con ella pero desde un punto de vista económico y financiero. ¿Por qué razón? Porque esto no es un secreto para nadie. Que Alexa Bliss es básicamente la luchadora que vende más para la empresa. Y si Lily es básicamente una entrada de ingresos extremadamente fácil para la empresa. Si nos ponemos a pensar desde un punto de vista económico. ¿Por qué carajo tú como empresa te vas a querer deshacer de una entrada fácil de dinero? O sea es completamente ilógico. Así que yo lo que creo que va a suceder es que Lily va a seguir con ella para tratar de seguir vendiendo a la muñeca. Tal cual. O sea no hay más. Pero si lo vemos desde un punto de vista de fanático como lo somos nosotros. No tiene pero ni el más mínimo sentido que la muñeca continúe. Pero yo esperaría que en un corto o un largo tiempo ya la muñeca desaparezca al 100%. Algo acerca de su indumentaria. Su traje es completamente nuevo. Y no sé por qué a mí me da un poco esa esencia del Alexa Bliss de 2014 cuando estaba en NXT. Viste ese estilo porrista que traía con el pelo azul. No sé por qué me da un poco vibra de eso. No sé si eso sea un significado concreto. Pero otra cosa que yo me he dado cuenta al mismo tiempo hablando de su traje. Es que se le puede dar otro enfoque. Si nos damos cuenta como que su traje tiene como pedazos de tela desgarrado. Y eso me da un poco el pensar lo que sucedió en Extreme Rules con Charlotte Flair. Cuando estaba destrozando completamente la muñeca. Vimos los pedazos incluso en las sesiones terapéuticas. Y yo siento que esos toques un poco raros que vimos en su traje. Esos pedazos de tela un poco raros que se le veía. Puede ser como un pensamiento de cuando están tratando de arreglar a la Lily original. Y son como esos pedazos que se le ven a ella en el traje. Puede ser que sea una bobada. Pero ese es un significado que yo le quiero dar a su nueva indumentaria. La gente correa welcome back, welcome back. Y se ve que la gente está super feliz. Pero lo más importante es que a ella se le ve extremadamente feliz también. La pelea duró no más de 35 segundos. Tres movidas. Patada. DDT. Twisted Bliss. Las mismas movidas que utilizaba con su personaje de diosa. La amada por todos. 1, 2, 3. Se lleva la victoria ante Sonya Deville. Y algo bastante curioso es que al terminar la pelea suena la música original de Alexa. Pero sin el remix. Tal cual. O sea algo bastante raro y confuso al mismo tiempo. Ahora bien. ¿Cuáles son mis conclusiones de este regreso sorpresivo de Alexa Bliss? Es que desafortunadamente WWE aún no tiene idea de qué carajo hacer con ella. Y es simple. Pasaron tantos meses sin utilizarla. Sin verla a ella en televisión. Sin tener ideas concretas de qué hacer con ella. Y después de tanto tiempo regresa básicamente con un mix. Con una mezcla de todos sus personajes que ha tenido desde que llegó a la empresa. Para mí tiene básicamente un poco de esencia de sus inicios en NXT. Un par de cosas de la diosa. Pero al estilo babyface. Y unas cositas de su último personaje oscuro. En este caso. Tener aún a Lily. Algo que honestamente a mí me hubiese gustado. Es que la pelea hubiese sido un poco más larga. Sí fue bastante random ponerla contra Sonya Deville. Literalmente a Sonya Deville la pudieron poner con cualquier persona. Pero si va a ser un squash. Por lo menos que sea un squash tradicional. Que dure unos 2 minutos por lo menos. Que haya durado unos 30 segundos. Honestamente me pareció bastante flojo. La verdad. Por lo menos hay que agradecer que ella está en televisión. Cosa que muchos ya estábamos perdiendo la fe. Pero de forma general honestamente. Yo estoy bastante feliz. Estoy contento de volverla a ver. Los fans obviamente la están extrañando. Ella se le ve feliz también. Y es momento de volverla a respetar. De recordar lo chingón que era ella en WWE. Y darle respeto a su nombre. Se le ha tratado bastante mal creativamente. Y yo espero que en este 2022. O los pocos años o meses que aún le quedan de contrato. Hagan las cosas bien con ella. Hay que recordar que la división femenina de Raw está extremadamente potente. Así que honestamente hay que ver qué espacio se le da a ella. Porque da esa sensación de que no hay este espacio para ella. Pero yo creería que si ha regresado. Hay que cruzar los dedos. Hay que estar pendiente semana tras semana. Esperemos que le den tiempo de promo. Que eso era de sus grandes virtudes que tenía en WWE. Y ojalá la traten de la forma correcta en este 2022. Así que dime tú cuál es tu opinión referente a este regreso de Alexa Bliss. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué cambiarías? ¿O qué te gustaría ver con ella a futuro? Yo soy Vortex. Espero te haya gustado este video. Recuerda dejar tu buen me gusta y tu suscripción. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!